Hola, me presenta mi nombre es Jessica, voy a participar de la exposición que se va a realizar en la antigalería de mi amiga querida, pintora, Flor Sonsa. Y las quiero dejar invitadas para que se deleiten, porque está llena de magia y encanto, y está ahí para ustedes, montada por un grupo maravilloso de artistas de la provincia. Bueno, para resumir y hablarles un poquito de lo que es mi obra, es una pintura que está técnica óleo, y está basada en lo que fue la vida, incompletamente imperfecta de la fría, muy dramática, triste, feliz, intensamente. Y que titule, espero que la salida sea libre y espero no volver jamás. Desde lo más profundo del arte que existe en mi corazón, espero que les guste y la disfruten.